bueno muy buenas noches a todos a todas gracias por por unirse a este workshop el cual el cual está nombrado bautizado inicia tu camino como arquitecto networking en el área de las redes definidas por software es el título que le dimos y bueno quiero compartir con esa imagen que representa diverges en la cual hoy en día los arquitectos de soluciones en el ámbito de ti ya sean arquitectos clavos network inseguridad software aplicativos nos enfrentamos en los retos del día a día no y eso y eso es bastante bastante importante para para entender cómo poder atajar definir y poder dar soluciones a las distintas necesidades que se nos presentan a nivel profesional hoy en día bueno como como que saben desde desde la pandemia y ese boom básicamente es definido como la transformación digital fuimos fuimos de alguna manera empujados por decir que motivados de manera a poder transformar la forma en cómo hacíamos las cosas ese término que le dicen transformación digital cual todo lo que hacíamos a nivel profesional sobre todo en el ámbito de ti fue modificado y las redes definidas por software fueron fueron un pilar fundamental para eso y en muchas muchas las distintas marcas han cambiado un tanto las arquitecturas las soluciones las metodologías para seguir funcionando para seguir adaptándose a las distintas necesidades del día de hoy entonces el foco al workshop es eso es conversar con respecto al camino a seguir en una certificación particular que es la el diseño de soluciones con redes cisco dentro del ámbito del marco de lo que es el track de ese cnp service de ese cnp entre que uno lo que hoy en día cisco ha tomado como mayor mayor importancia entonces ese es como el el overview lo que vamos a estar conversando el día de hoy bueno bueno para los que no lo conocen que es dar bien a 20 hoy en día bueno trabajo para para cisco cisco system tengo el rol o la función como ingeniero de soluciones los que antiguamente se llamaban arquitectos de soluciones o arquitecto de los sistemas ya tenemos tuvimos una simplificación bonificación de nuestros roles porque al final nosotros tenemos que tomar los requerimientos entender las necesidades y entregar soluciones no voy a diseñar soluciones hoy en día estamos basados en esa función yo particularmente estoy enfocado en todo lo que viene a ser la vertical de entre price network hoy en día es bastante amplio basado en las redes tradicionales por ahí hay un micrófono abierto si lo puedes mutear por favor este y basado en todo lo que tiene que ver con comunicaciones routers switches soluciones inalámbricas este y hoy en día acompañar en ese proceso de transformación tecnológica de los clientes de redes tradicionales a redes definidas por software muchos están caminando en esa jornada hacia la nube journey to cloud mi función es acompañarlo en esto no sé bueno un poco un poco de mí para que conozcan bueno yo tengo más 17 años de vida profesional me gradué por allá en el año 2006 más o menos en venezuela lo expo como ingeniero de sistemas este bueno tengo más de 13 años radicado en chile y bueno en chile para mí ha sido un una base bastante importante para ser tanto personal profesional como espiritualmente y bueno amo chile lo conozco gracias a dios tanto como 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 hobby humano en personal como por trabajo lo conozco de arica puntarinas y hoy en día a pesar de tener ya 13 años este muchas veces me siento un turista dentro dentro del país porque siempre hay un hay un lugar nuevo hay una calle nueva hay una puesta de sol distinta y me sigue de alguna manera encantando el país y su naturaleza su comida y y la gente no también es importante eso que me ha permitido crecer en ese ámbito y bueno en paralelo también también he sido instructor de networking academy desde igual no dos mes cinco dos mil seis en lo cual bueno durante mi vida profesional he dado todo clases distintas instituciones tanto en venezuela como en chile en chile bueno duoc in acá y bueno lo más reciente con cloudland y bueno aquí estamos nuevamente y bueno permitiendo ayudar a más de cuatro mil personas en chile bueno me he dedicado y he trabajado y he entregado energías en más de diez empresas empezando en adexos por llegar al dos mil once y bueno hoy en día pase por varios integradores adexos medicaliste una pasante a pequeñita ntt falave la tecnología corporativa tecnología corporativa estuve como líder de arquitectura y seguridad y bueno también he tenido la oportunidad de conocer otras marcas una marca asiática muy común y bueno otra que hoy en día tiene mucho marketing a nivel en el ámbito de seguridad y bueno actualmente consigo existen en la cual bueno estamos trabajando en este proceso de transformación tecnológica de las soluciones más de ciento cincuenta proyectos liderados y bueno me declaro y me defino como una persona feliz me gusta siempre ver el lado positivo de las cosas y de esto para mí es una oportunidad por mucho que uno pueda tener carga de trabajo puede tener responsabilidad en la casa siempre busco la manera de darle la vuelta para ver el lado positivo de las cosas y salir adelante y bueno ese sentido de una de las cosas que siempre me caracteriza soy un foodie perdido me gusta la comida me gusta cocinar me gusta crear mezclar sabores y en base a eso también entregar entregar energía cariño a los seres queridos que en este caso la familia a los hijos que es una parte fundamental para mí soy un amante de star wars creo yo que ayer lo decía un cliente creo que en los que estamos en el ámbito de ti de alguna u otra forma tenemos un antes y un después de que vimos la saga de star wars y bueno para muchos ha cambiado la vida no yo me incluyo en eso porque tome muchas lecciones de la saga de mi juventud y bueno la sigo manteniendo hoy en día y bueno cuento con más de cincuenta certificaciones profesionales de distintas marcas este estoy bueno tengo el cc y enterprise networking antiguamente se llama cc routing and switching este año estoy cumpliendo ya mis diez años cuando se seguir cumplen los 10 años 24 de marzo si mal no recuerdo y estoy preparándome para otro en este caso el experto en diseño si basado netamente por el rol que estoy haciendo iguales como como estoy enfocando hoy en día media profesional siendo que es el siguiente escalón basado y en lo que estoy aprovechando hoy en día en la cotidianidad diseñando entendiendo de alguna manera definiendo estrategias entonces creo que es el camino correcto para para avanzar mi perfil de linkedin los que me quieran así los que me siguen también está aquí y bueno mi correo por si de alguna manera quieran contactar así que bueno entonces les regalo la pregunta y entienden ustedes cuando alguien se les presenta o le dicen mira tenemos que buscar un arquitecto de redes un arquitecto de networking y seguridad un arquitecto de ciberseguridad arquitecto cloud como lo definen ustedes que hay que han escuchado ese término que se imaginan en su cabeza a ver ahí siéntase tranquilo de compartirlo si lo quieren escribir si quieren abrir el micrófono genial buenas buenas noches por acá me escucha si miguel cómo estás hola saludo bueno para mí el arquitecto es aquella persona como que en ella se centraliza el diseño de una en una empresa no de un data center es el que encargado de diseñar todo lo que es la arquitectura de red incluyendo todo lo que es el subnetting de tal vez de una empresa y bueno de todos los equipos involucrados algo así muy resumido no está bien está muy buena está muy buena esa definición gracias por eso alguien más vamos las chicas también al poder vamos vamos a ser temerosos ya es jueves ya mañana es viernes mañana es día de la mujer así que vamos vamos con toda la energía bien abrió el micrófono vamos me escuchan si te escuchamos hola césar buenas noches hola hola buenas noches bueno para mí desde desde bogotá colombia bienvenidos gracias para mí el arquitecto de redes me parece que tiene que ver mucho con también con la estrategia la estrategia de red y hacia dónde quiere llevar esa red a futuro hacia donde la quiere planear si no sólo se trata de pronto de implementar algo en el momento en ese momento específico sino hacer una planeación y un diseño que sea utilizado en el tiempo que en el tiempo pueda ser como decirlo que se pueda mantener si que sea viable que cumpla con los requisitos de la compañía o de la entidad que lo asigna uno que le solicita el diseño y creería que es eso no pues es lo que se me ocurre súper súper gracias a los dos a miguel y a césar y efectivamente es eso no por lo menos miguel miguel se fue de diseñar la solución de orquestar algo y césar se fue una parte una parte bastante importante la estrategia o sea decidí en el arquitecto y ambos coincidieron algo muy particular ninguno dijo con esto ninguno de los dos dijo es el que implementa el que mete las manos no en el arquitecto en este sentido no es que está alejado de la línea de la consola la interfaz gráfica sino que ya tiene un conocimiento tanto un tanto más amplio y un poco más holístico de una vista más global de cómo las distintas piezas y partes y necesidades de la red y de la solución tienen que orquestarse para entregar una solución y una de las cosas bonitas que rescató de cesar es que y no solamente es diseñar no solamente generar un powerpoint por la noche si hola nicolás y bueno hay que hay que no por la noche hay que no de before lunch because i have to pick up my system from the airport ok no problem ok entonces es basado en la estrategia no de la estrategia en ver que que lo que estamos implementando lo que estamos diseñando se apega y está alineado con la estrategia técnica comercial siempre satisfaciendo las necesidades o los probó tratando de solventar los problemas que tenemos de cara a una situación cierro el micrófono nicolás profe pero hable en español el habla español claro pero bueno está bien pero si pueden tener los micrófonos muteados para para no generar el feedback no en el ruido ambiental los demás compañeros que quizás pueden tener audífonos y bueno eso también molesta un tanto al oído tener un ruido alternativo pero bueno gracias gracias por eso entonces si efectivamente es eso el arquitecto tiene que tener un tanto esa visión esa visión totalmente transversal y una de las cosas que yo he aprendido en este rol que estoy recientemente no es poder tener una historia una historia que permita apalancar y vender vender la solución no solamente el ámbito comercial sino que también estaba está basado en esa parte de estrategia como de alguna manera la solución el diseño la arquitectura va va a ir acompañando en una línea de tiempo toda la transformación tecnológica como ir solventando las distintas soluciones que se necesitan solventar eso es realmente lo que un arquitecto de soluciones y por eso les regalo este vídeo mira ese vídeo dice si las personas no compran productos y los compran soluciones a sus problemas no se ven no no tiene mucha calidad para el sentido se entiende ahí va mire qué rescatan de ahí qué rescatan de ahí ambas ambas damas están buscando un sartén y que es un mismo elemento pero cada uno está buscando solventar algo pero como una es bueno poder voltear no sé las tortillas las panquecas como decimos en venezuela y otra está tratando de dejar un sartenazo a quien se porte mal en la casa no entonces una quiere jugar otra quiere pegar tal cual está en cada una busca lo que necesita resolver en base a su realidad y a sus necesidades y entonces eso es importante y va va de la mano en lo que estamos conversando recientemente entonces bueno ya entrando de lleno el marco de la conversación es este examen de certificación sí que no es más que ha definido como el diseño de redes empresariales con tecnología cisco no y esta parte está el código del examen en trescientos cuatrocientos veinte son las siglas y que bueno como cloud plan nos hemos enfocado en poder generar un portafolio completo que permita a los distintos candidatos profesionales en el ámbito de ti poder poder lograr sus metas en ese caso las metas hoy en día es poder avalar el conocimiento con certificaciones del mercado que los hagan diferenciadores o diferentes dentro de el universo de profesionales de ustedes muchos muchos tienen linkedin muchos tienen valor instagram y ven que permanentemente hay personas publicando baches digitales o certificados y ven que hay una hay una evolución y una y una tendencia bastante importante a generar y demostrar ese conocimiento no y bueno en este caso el diseño de las redes en el ámbito de tecnología cisco es muy importante porque la mayoría y yo me atrevería a poner un número el 70 o casi 80 por ciento de la infraestructura tecnológica del equipamiento que está instalado y operado en latinoamérica es con cisco si su interés por iguales la cuando el router etcétera el programa el cisco networking academy ya tiene más de 20 el año pasado cumplió 25 años de fundado y en ese caso son muchos incluidos personalmente pasamos por una caña cisco y vivimos y conocemos lo que las bondades y capaces que pueden tener los dispositivos como el ecosistema se van esté funcionando una manera bastante importante para satisfacer y cumplir los requerimientos y necesidades no entonces bueno ya entrando en hecho o de línea directa que es lo importante acá con el examen de certificación bueno y lo dice mira este examen lo que busca es validar el conocimiento en el diseño de redes empresariales y poder generar conocimiento y validar lo que es el direccionamiento avanzado soluciones de rotamiento todo lo que es el la evolución de lo que es campus network avanzado a nivel empresarial hablar con respecto a lo que es una guan no solamente las guanes tradicionales que conocemos con enlaces seriales o enlaces mpls a través del tratamiento tradicional e incluir lo que son servicios de seguridad hablar de lo que son servicios de red y todo lo que es la arquitectura de software define access que es esta esta solución arquitectura en la cual a través de controladores y aprovechamos las capacidades del poder de las distintas plataformas para dar inteligencia generar procesos de machine learning y poder entender la tendencia del comportamiento de los usuarios en las distintas arquitecturas no solamente es ese modelo tradicional que nos vendía mira tenemos que diseñar una red jerárquica core distribución acceso tenemos bloque internet tenemos el bloque experimental de la de meseta y la guan no hoy en día esto todo atrás se ha transformado y es importante poder tener ese ese conocimiento que nos permita evolucionar y estar al día de la de las necesidades que hay que satisfacer o de alguna manera resolver en el campo laboral del día de hoy no entonces bueno tópicos importantes que que abarcan la certificación bueno diseño de arrutamiento avanzado conocer y validar cuáles son las premisas que se tienen en redes tradicionales enrutadas con el gp como spf ahí es ahí es como protocolo y bueno bgp como el padre o el protocolo que nos permite derrotar todo lo que es el tráfico de internet diseño de redes empresariales tradicionales eso se siguen manteniendo porque bueno ya yo les voy a ir acompañando cuáles son los drivers que gatilla que una red evoluciona de una solución tradicional a una red definida por software diseño del acceso a una red definida en software es de access diseñando todo lo que es el direccionamiento y pero el cuadro y por versión 6 a nivel guan diseño de lo que es la arquitectura cisco de igual que es muy distinta a otras marcas que tiene funcionalidades y capacidades muy distintas y muy avanzadas con respecto a otros fabricantes diseñar lo que es el dice generar lo que es el diseño de arquitectura a nivel de lo que es la red es la igual cuando implementamos incluimos en este caso lo que es calidad de servicio y múltiples como tecnología y servicios avanzados para el despliegue y aseguramiento de calidad de calidad de las aplicaciones todo lo que es el proceso automation o en qué momento hacemos uso de de python cómo son las estructuras de datos que hizo en xml para entender todo el proceso de automatización de rutinas dentro de una red empresarial bueno el examen tiene una duración de 90 minutos en lenguaje nativo nosotros que estamos basados en latinoamérica siempre siempre pierson vivo que es la entidad que cisco de alguna manera se apoya para poder nosotros presentar los exámenes certificación nos regalamos nos añaden 30 minutos por no ser nuestra lengua nativa y en total tenemos dos horas para poder este realizar el examen de certificación como que sabemos los exámenes de cisco están las opciones que podemos presentar de forma remota en nuestras casas siempre que tengamos un computador con una conexión internet lo suficientemente estable y contar con con condiciones tanto de espacio iluminación y ruido que que permita dar dar ustedes la tranquilidad que se puedan concentrar o ir a centros avalados donde están las condiciones dadas para que puedan presentar de una manera sería bueno que cisco y que cisco saque los exámenes en español mira la verdad que eso ha sido un tema y la respuesta no por qué porque qué ocurre en la comunidad eso siempre ha sido un debate mira porque a pesar de que nosotros somos cerca de cuántos millones de personas son cuarenta millones de personas en latinoamérica quizás mucho más cien millones de personas y nuestra lengua es bastante importante y muy 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 diversa no este la bibliografía que nosotros de forma nativa encontramos está en inglés no solamente diseñada de eeuu también en europa hay grandes autores hay buenos diseñadores arquitectos ingenieros que tiene material y la lengua de alguna manera estandarizada que se ha unificado para todo el ámbito tecnológico ha sido el inglés no y y por eso se ha decidido hace bastante tiempo que los exámenes solamente se presentan en idioma inglés y japonés esos son los dos únicos idiomas que están disponibles el día de hoy para todos los exámenes desde el ccna hasta el ccna y las distintas especializaciones hay otros fabricantes que sí tienen opciones de otros idiomas pero yo tenía la oportunidad de presentar exámenes de otras marcas y a veces la traducción no es muy buena y como uno uno de alguna manera ya va asimilando la redacción la escritura el desarrollo una idea en inglés cuando te preguntan algún examen que está traducido al español como que es muy 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 palabra palabra no le buscan como el sentido de la oración y y muchas veces tiende a confundir lo que uno pueda interpretar de las distintas consultas que te salen con las preguntas interrogantes que te salen en el examen ya que por ahí estoy viendo que están consultando déjame ver qué conmigo yo acá en chat perdón aquí está el problema es la terminología menciona miguel sí tal cual para este examen es requisito así serían no eso es importante no hoy en día y eso también lo podemos irnos a la página y explicarles un tanto más como cisco evolucionó modificó la la forma en la cual nosotros podemos lograr las este certificaciones cuánto dura el curso mira el curso está diseñado para durar seis semanas en un curso bastante rápido y bastante teórico sí porque describir es hablar y enseñar y de alguna manera y eso lo voy a mostrar ahora acá este es mucho de discusión mucho de debate mucho de entender y escudrillar el entendimiento de las tecnologías sí entonces eso es importante el costo bueno americanos y bueno el 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 score de aprobación varía entre siete cincuenta ocho cincuenta este y bueno de un máximo de mil por ahí gabriel vargas levantó la manito gabriel cuéntanos si mira una consulta me llama la atención la cantidad de preguntas son cincuenta y cinco sesenta y cinco preguntas por tópico o por todo por la toda la cantidad de tópico por todo el examen por todo el examen eh normal de de certificaciones eh estándar un ccna un ccnp o las especializaciones este tienen tienen ese scope entre cincuenta y cinco o sesenta y cinco preguntas examen es que eso me llama la atención porque solamente hablar de diseño ruteo donde puedes tener varios protocolos ya tenéis para hacer muchas preguntas en una sola me parece que parece que es demasiado comprimido el el cuestionamiento respecto a la cantidad de tópicos eh no sé si eso eso es lo que me llama la atención no sé que tan tanto profundizan en las preguntas respecto realmente si se sabe tan profundamente respecto a cada tópico solamente hablar desde de iguanes eh un mundo entero entonces eso es lo que me llama la atención claro la respuesta que tan profundas las preguntas las preguntas son profundas ahí son casos de estudio que que no solamente es una sola la 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 respuesta o la la opción va a ser una selección simple o múltiple una o dos opciones pero las preguntas te te basan en casos eh de estudios o sea te colocas una topología y te dice mira basado en esta solución considerando estas estas premisas cual consideras tú que es la opción más correcta entonces si tú lo ves si tú lo ves así tú dices mira yo veo que son cincuenta y cinco o sesenta y cinco preguntas para el cantidad de contenido me da el tiempo para yo poder cubrir las cincuenta y cinco o sesenta y cinco preguntas entonces tú sacas de promedio tienes que tener cerca de dos puntos cinco minutos por preguntas para que el tiempo no se te agote entonces también está esos factores ¿no? no solamente es un sí o un no un verdadero falso este está el tiempo de que de entendimiento del planteamiento del caso de las distintas opciones están condiciones humanas que a uno también lo afectan ¿no? eh la presión el temor el los nervios y eso también te va te va restando tiempo en los cuales hay que entender las cosas ¿no? cosas importantes con cisco cisco diferente a otras de otras marcas eh eh no te permite regresar hacia las preguntas anteriores es decir es todo nada y vas avanzando ¿no? y al final es enviar la 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 el el cuestionario que te envían acá quiero más un bonito en lại una love bueno pero no me ha hablado ¿no? en elシl specific en en el confirmedable pero tienen casi el mismo contenido refuerza la parte de iguales miras si de imbas en más a recomendaciones yo siempre lo he dicho que el examen de import es muy completo muy completo porque nos lleva a nosotros a tener un conocimiento completo de todo lo que reporta folio de tecnologías de cisco desde el enrutamiento básico, rutas estáticas, routing, IRP, UCPF, y luego avanzará todo lo que es el portafolio a nivel de diseños de soluciones a nivel de enterprise, con wireless, seguridad, servicio, calidad de servicio, múltiples, que puede ser uno de los cursos más largos. Entonces, ahí es importante porque abarcamos y cubrimos todas las tecnologías a nivel profundo, desde lo que es el diseño, bastante alto nivel, y todo lo que es la parte de hands-on, de implementación, para manejarlo de manera completa. Entonces, el ENCOR es bien vital. El ENARCY, si bien es un tópico bastante fuerte, porque se enfoca netamente en el enrutamiento, yo logro como un temario más a nivel de T-Shook, de demostrar el conocimiento adquirido con la currícula del ENCOR, entonces lo hago más a nivel práctico. Con respecto a decir, mira, me puedo ir directamente al diseño, diría, se puede ir, sí, pero ¿qué sugeriría yo? Por lo menos cubrir lo que son todos los conocimientos a nivel de el SD-WAN, todo lo que es el diseño a nivel de las soluciones inalámbricas, y el ENCOR, eso serían como los tres quizás compilados de conocimiento o de bibliografía que tuviésemos que considerar para decir, voy a ir por el examen de diseño. Si bien no hay que meter las manos, es mucho más al nivel de entender funcionalidad y cómo estas se van, de alguna manera, integrando para lograr los resultados. Una consulta, ¿por qué en el ENAR, en el ENCOR, en el ENTERPRISE DESIGN, ¿por qué no se toca la terminología de B&G? ¿De B&G? ¿Se me ha escuchado? ¿De B&G? Lo que pasa es que B&G es una solución mucho más apegada al entorno service provider. ¿Sabes acá? Acá en el ámbito enterprise, a nivel enterprise, ya hoy en día, el derrotamiento que se genera con los controladores o la lógica de comunicación no es un USPF, por lo menos voy a hablar un poco más de lo que es SD-ACCESS, no es un USPF, no es un IRP, en este caso hablamos de VIXLANs y hablamos de ISIS. Entonces son protocolos que están subyacentos para que el fabric esté funcionando. Si no vamos a SD-WAN, en SD-WAN, si bien se sigue manteniendo el BGP como un protocolo robusto, se habla ahora del protocolo OMP, el overlay management protocolo. Entonces, cada protocolo y cada arquitectura está focalizada en las necesidades que realmente se están necesitando. Si nosotros hoy en día, en una solución enterprise, donde tenemos múltiples sucursales, hay uno, hay dos, hay tres, y todo lo tenemos orquestado a nivel de SD-ACCESS, ahí tenemos las funcionalidades de VIXLAN, y ahí es que me permite ese tráfico entre todo el fabric. Entonces, no están, no están, no están, decimos, apegamos a un service provider para usar esos fichur en particular. Es por eso. Sí, sí, así es como tenemos acá. Bueno. Ok, bueno. Bueno, SD-WAN Enterprise, como yo les mencionaba, bueno, Cisco, este tract de certificaciones, así como de el inalámbrico, service provider, seguridad, el enterprise, ha sido el que mayor condensación y desarrollo de tópicos ha tenido en el último tiempo, como ustedes conocen, bueno, para lograr un CCNP, para responder un tanto a la pregunta de Marcela, hoy en día, para lograr un CCNP, en cualquiera de las distintas verticales, seguridad, colaboración, service provider, este, ¿cuál otro existe? Bueno, no, ahorita no tengo más, pero bueno, lo que te exige hoy en día, es que tu data center, gracias, tú apruebas un examen core, sí, los examen core, por lo general, terminan, o empiezan con 350 algo, sí, es como el examen principal, y luego uno concentrado, es una especialización, ¿no? Entonces, en este caso, el examen core, que es como el examen, yo siempre lo digo, es como el antiguo examen escrito SCIE, de por si es el que nos da el visto bueno para nosotros poder, este, agendar un examen práctico SCIE, en cualquiera de las tecnologías, y cualquiera, o al menos una de las especializaciones, bueno, entonces, aquí por lo menos tenemos el ENARCY, como se ve acá, bueno, básicamente es la implementación de servicios y enrutamientos avanzados, tenemos lo que es el S del WI, que básicamente es la implementación de la solución Cisco SD-WAN, y aparece, bueno, en este caso, el NSLD, que es diseñar soluciones de red con tecnología Cisco, y así sucesivamente, ¿no? Lo que es el diseño a nivel de soluciones inalámbricas, la implementación de soluciones inalámbricas, todo lo que es el proceso de automatización, y bueno, dos nuevos exámenes que están saliendo, o especializaciones, enfocados a las tendencias del mercado hoy en día. Hoy en día, muchas empresas, muchas compañías, se han ido a un entorno cloud, y mucho más allá a entornos multicloud. Entonces, Cisco también tiene un portafolio importante de productos, de soluciones que se enfocan a comunicar los entornos on-premise, con los entornos cloud, y no solamente unas nubes, sino entornos multicloud. Y también existe cómo yo puedo asegurar estas cargas de trabajo que están en la nube con productos como multicloud defense. Entonces, es importante ir, de alguna manera, abarcando cada una de estas cosas, porque nos va a permitir, de alguna manera, robustecer nuestra caja de herramientas de conocimiento para enfrentar de mejor forma los distintos retos que se nos ven en el ámbito de arquitectura. Entonces, estos dos exámenes, la implementación de conectividad a la nube, está disponible ahora a mediados de mayo, y el Enterprise Network Assurance, que es un examen muy bonito, en el cual, efectivamente, no solamente es routing en switch, sino cómo a través de productos y soluciones de observabilidad, en este caso, Dozen Eyes y AppDynamics, nos permite ver, efectivamente, cómo es el comportamiento de la solución. Como yo les bien decía, hoy en día, empresas se llevaron soluciones a la nube. ¿Qué ocurre? Yo, para poder alcanzar de manera tradicional los servicios en la nube, tengo que, o sacar el tráfico por internet, o, sí, perdón, perdón, por internet, porque, bueno, internet hoy en día se ha vuelto el nuevo data center para la comunicación, pero en ese caso, el internet está conformado por múltiples proveedores de servicios, en los cuales nosotros no tenemos ni gestión, ni control, ni SLA, es sencillamente el internet, es la red que está disponible. Si hay alguna afectación de servicio, alguna degradación de algún aplicativo, ¿a quién le reclamamos? ¿Quién nos va a dar tiempo de respuesta? ¿Quién nos va a hacer cumplir los SLA? O sea, es bien difícil que internet no responda a esto, no puede responder nuestro primer proveedor, la última milla, pero aguas arriba, para alcanzarnos a los servidores de AWS, los servidores de Microsoft, de Office 365, de Teams, que son las herramientas más comunes para la colaboración, es bastante complejo. Entonces, Dose & Ice y AppDynamics son lo que definimos como Application Performance Monitor y Network Performance Monitor nos permiten entregar esa visibilidad. Y esto viene embebido acá. Entonces, es importante ir viendo todas esas componentes porque nos van a dar una mejor visual, una mejor postura, una mejor herramienta para, de alguna manera, aportar a las distintas soluciones que estamos orquestando, diseñando. Entonces, esto también yo lo voy a ir incluyendo dentro de las distintas currículas y clases que estamos viendo, porque es parte de lo que yo hago en la cotidianidad y vamos a ir generando los casos de uso de las pruebas para que ustedes vayan, de alguna manera, empapándose de ese conocimiento. Entonces, bueno, para lograr un CCNP, no tienes hoy en día un prerequisito de aprobar un CCNA, puedes ir directamente hacia un CCNP. Como requisitos, bueno, un examen core y un examen de concentración en cualquiera de las distintas verticales tecnológicas. Y, bueno, tópicos y ponderaciones en base a cómo están, de alguna manera, estructuradas los tópicos de conocimiento. Bueno, tenemos, y bueno, del 100% lo que es un blueprint, un compendio de conocimiento, tenemos que el 50%, como ustedes lo ven allí, está en lo que se define en el conocimiento avanzado, enrutamiento y direccionamiento avanzado, y todo lo que es las redes de campus a nivel empresarial. Luego viene lo que es el diseño de lo que son redes empresariales a nivel 1, tanto tradicionales como basadas, definidas por software, servicios de red, QS y múlticas, y bueno, un 10% en la parte de automation. ¿Qué cosas vamos a cubrir en cada uno de los grandes topics? Bueno, quizás el capítulo 1 para muchos sea el más sencillo y el que quizás puedan decir, ah, aquí ya yo domino todo, ¿no? Pero es importante ir profundizando, ¿no? Y bueno, ahí dice, mira, diseñar lo que son soluciones de rotamiento y direccionamiento avanzado. Básicamente diseñar arquitecturas con ERP, USPF, ISIES y BGP, podemos hacer soluciones de un único protocolo o poder tener integraciones, lo que decidimos como redistribución de protocolos. Vamos a hablar en cuanto a las recomendaciones, las arquitecturas, las calidades y características de cada uno de los distintos protocolos, definir y conversar en base a los roles, definir los comportamientos, definir y conversar con respecto a las mejores prácticas que engloban y enmarcan cada una de las distintas tecnologías para ofrecer, primero, mínimos tiempos de convergencia, alta resiliencia y alta redundancia, tanto física como lógica. Entonces es importante ir, de alguna manera, profundizando esto. Son cosas que ya muchos conocemos, todos hemos pasado por IGRP, todos hemos pasado por USPF, pero no todos conocemos un ISIES y no todos conocemos un BGP a nivel de profundidad que tenemos que manejar para tener una arquitectura, una visión de arquitecto o de comunicación. Entonces, esto es importante ir, de alguna manera, entendiendo y darle otra visión, otra visión, no solamente la visión de configuración, sino la visión a nivel más estratégico. Entonces, eso es importante, lo que vamos a ocurrir en nuestra primera parte de los tópicos del bus. Como segunda parte, bueno, viene todo lo que es el proceso de diseño de redes empresariales de campus. En este caso, bueno, como ustedes lo ven allí, básicamente es el diseño de una arquitectura empresarial no basada en software, no es DA, básicamente definiendo todo lo que es la comunicación, un layer 3, layer 2, y cómo esto va a permitir evolucionar en el tiempo y adaptarse a las distintas fallas que puedan soportarse o presentarse en alguna solución. Esto lo conoce, ¿cierto? Lo han visto. Y de igual manera, avanzando en el mismo campus entre países avanzados, está esto, aprender y conocer lo que es la arquitectura Cisco SD Access, básicamente los distintos componentes, ¿qué es un Border Node? ¿Cuál es un Control Plane Node? ¿Qué es un Edge Node? ¿Cuáles son las capacidades de los equipos? ¿Qué consideración tengo yo que tener para decir, mira, en la capa del Border voy a considerar equipos de la línea 9500, le voy a agregarlo, pues lo voy a fusionar en los roles de Border y Control Plane, porque a nivel de Tropo, los equipos son los idóneos. ¿En qué tipo, qué rol pasan a ser los equipos que están en la capa de distribución? Y hoy en día no se llaman equipos, la capa de distribución se llaman equipos o capa de interconexión. Y su función, efectivamente, es interconectar la capa Edge con la capa de Border, ¿no? Tenemos sencillamente una concentración de enlaces. ¿Cómo es la integración de la solución inalámbrica? En este caso, el controlador está embebido dentro de las soluciones de acceso a un componente externo añadido. Es decir, tenemos que realizar a nivel del diseño si la solución inalámbrica está embebida en el fábrico o es wireless over top, es decir, sobrepuesta sobre el fábrico. Y mucho más allá, todo esto viene orquestado y controlado por un controlador. En este caso, hasta ocurre el año pasado, se le llamaba el Digital Network Access Controller o DINAC, como se llama. Pero hoy en día ya Cisco lo rebautizó desde septiembre, desde noviembre. Tuvimos un proceso de rebautismo o reevangelización de los productos, donde se llama el Cisco Catalyst Center. El Catalyst Center no es más que este orquestador que me permite, efectivamente, automatizar el rollout de lo que es el fábrico. Entender cuáles son los protocolos, cuáles son las conexiones. Si yo quiero conversar o generar un fábrico o un clúster de Catalyst Center, entender cuáles son las condiciones que Cisco exige para estar apegada a las mejores prácticas dentro de un Catalyst Center. Y no solamente son dos equipos, ¿no? O sea, hay cosas en la línea pequeña que hay que considerar para cumplir y estar bajo lo que es la solución. Integrar lo que es el Cisco Ice para todo el proceso de perfilamiento, aplicación de políticas, microsegmentación de la red. Que la microsegmentación no es implementar con un vídeo. Allí sí, pueden cerrar el micrófono, por favor. Sí, o si quieren comentar algo, ahí les agradezco. Entonces, claro, ya el enfoque es totalmente distinto. Y claro, hay condiciones dentro del portafolio y la solución de la arquitectura que hay que considerarse y sumarlos a la matriz para que el diseño de la arquitectura sea totalmente resiliente, escalable, sencilla de operar. Porque lo importante es que, a pesar de que la arquitectura haya evolucionado, la simplicidad es una de las premisas importantes dentro de todo esto. Entonces, es parte de lo que ustedes van a lograr aprender a través de este curso. Y bueno, es mi misión para poder ayudarlos a ganar ese conocimiento en el día a día, ¿no? No sé, pregunto, ahí abro el micrófono y la pregunta. Hoy en día, ¿alguno de ustedes vive a nivel profesional dentro de una arquitectura, solución, LAN, definida por software, SD Access o como en alguna otra marca? ¿La opera? ¿Ha conocido o sencillamente seguimos viendo redes tradicionales? Ahí, cuéntenme un poquito. Yo, en este momento no, pero en un trabajo anterior en el que estaba, sí manejaba una red SD-WAN, una SD-WAN Cisco con Viptela. No estuve mucho tiempo con esa red, fue más o menos un año y medio, pero sí alcancé a conocer algunos conceptos importantes de esa nueva tecnología. Perfecto. Mira, ahí respondiendo, gracias César. Con respecto a la pregunta de Cristian, ¿el costo? Yo no manejo costo. Eso sí, la verdad, ahí tienen que conversar un poco con el equipo, en este caso Carmencita, con James, que son quizás los líderes de todo esto. Y como fecha tentativa, estamos visualizando a partir del 29 de abril. Dependiendo, si el quórum se nos llena antes, pudiésemos partir antes. O sea, nosotros tenemos siempre esta estrategia, ¿no? Poder acelerar un workshop en el cual sea una sesión de Q&A. Ahí se levanten todas las preguntas, se muestran lo que es el calendario, el cronograma. Y en ese sentido, armar, dar el kickoff, ¿no? Para poder generar esa fecha inicial. Pero hasta ahora, la fecha tentativa sería el 29 de abril. Puede ser antes, todo depende del quórum que tengamos de inscrito. El costo ahí sí, como les menciono, yo no lo manejo en ese sentido. Bueno, ok. Red One, en este caso, bueno, básicamente el diseño de arquitectura Red One, en este caso no definida por software. Ah, Marcela, ¿qué relación tiene este curso con DevNet? Mira, DevNet está un poco en la última parte, en la parte de automation, ¿no? Más que todo por la manera en cómo los servicios de automatización son agregados a través del Catalyst Center. Pero yo diría, toca un 5, un 10% como bien lo ves. No es tan profundo en ese sentido. Ok. Solicidades de redes a nivel One, bueno, básicamente es poder generar ese proceso de diseño de arquitectura, resiliencia, de consideraciones importantes que tenemos que tener cuando queremos comunicar las distintas branches o sucursales a los distintos Datacenters. ¿Cuáles son las condiciones, las premisas, si tenemos dos Datacenters? ¿Cuál sería el mejor protocolo, la mejor lógica de enrotamiento para comunicar? Una red definida, una red One, basada en las condiciones que nosotros conocemos. Recordar y mencionar, bueno, en este caso, que dentro de las sucursales siempre vamos a tener un programa de servicio. En este caso, que se basa en la comunicación a través de la filosofía y metodología de MPLS, router P, PS, y bueno, entender un poquito más esa parte. No vamos a meternos en lo que es diseño de una red de MPLS, pero sí conversar y mencionar cuáles son los roles, cuáles son las funcionales y capacidades que pueden tener estos equipos dentro de la solución a nivel de comunicaciones One. Y bueno, un tema no menor y muy importante hoy en día son las redes o el diseño de la arquitectura Cisco SD-WAN. En este caso, bueno, básicamente explorar las distintas características, cuáles son las consideraciones de diseño, cuáles son las metodologías de enrotamiento, cómo es la ubicación, cómo es la metodología o la forma en que nosotros como arquitectos soluciones acompañamos a los clientes, a los arquitectos dentro de los distintos partner A, decir, mira, el equipo idóneo para nosotros colocar en los datacenters es un 8500. ¿Cuáles son los módulos? Hay condiciones y características a nivel del throughput que hay que analizar para nosotros decir, mira, este es el equipo idóneo y este es la arquitectura idónea. No, ¿qué cliente va a mirar hacia la nube? Ah, bueno, ¿cuál es la estrategia de poder inconectar un fabric a nivel on-premise con un fabric o extender el fabric hacia la nube? Entonces, es importante esto porque rompe mucho el paradigma en la cual nosotros estamos trabajando con las redes One. Primeramente, entender que esta es una solución en la cual Cisco desarrolló el desmembramiento, en el buen sentido, la palabra, de lo que es los distintos cerebros que tiene cada dispositivo. Cada dispositivo tiene distintos planos operativos, en este caso el plano de gestión, que es donde nosotros gestionamos a través de protocolos comunes como un SCH, un HTTPS, SNMP, puede ser también. Luego tenemos lo que es la capa de control que viene a ser cómo operan esos protocolos a nivel del underlay, un SPF, un BGP, un ISI, un SPAR-IN-TRI en el mundo de redes conmutadas. Y por último, el plano de datos, que no es más que todo el transporte de los servicios de los usuarios. Entonces, en este caso las soluciones de One separan de una manera bastante, cómo decirlo, transversal, no transversal, sino ilimitada y bien controlada cada una de las distintas funciones. Entonces, vamos a hablar de lo que es el manager. El manager no es más que esa interfaz gráfica, donde nosotros interactuamos con todo el fabric para traer lo que es telemetría, analítica, poder generar los templates para el despegue del fabric a nivel de One. Conversar qué es el validator, cuál es su función, cuáles son sus fundades, qué plus me agrega esto. Los controladores, estos son básicamente unos raw reflectors, por decirlo de alguna manera, que permiten visualizar y dar a conocer toda la lógica de rotamiento, tanto el underlay como el overlay. Y bueno, los distintos CH, que son parte de los equipos que están colocados en las distintas locaciones, tanto locaciones centrales, data centers, o sucursales, tanto físicamente o equipos que están virtualizados. Entonces, es importante ir entendiendo esto porque nos va a permitir comparar, realmente comparar, poder de alguna manera defender, poder tener en consideración cuáles son las abundades de una solución u otra. Sí, entonces, esto es bastante importante dentro de esta metodología de comunicaciones definidas por software. Vamos a hablar, bueno, en lo que es la parte de los servicios de red. Bueno, como yo les mencionaba, bueno, básicamente es ver dentro de una red LAN y una red One definida por software o tradicional, porque de igual manera lo que es calidad de servicio, lo que es múltiqs, están apalancados y están soportados por soluciones definidas por software. Lo que pasa es que la forma de configurarlo y operando es mucho más sencillo porque tenemos una interfaz gráfica y tenemos bastantes asistentes disponibles para poder hacer operar todo esto, ¿no? Ya no es tanto configuración hands-on, no es tanto TXT, ya es más entender la arquitectura, las soluciones y poder hacer las habilitaciones donde correspondan. Entonces, en este caso, cuando hablamos de servicios de red, conversamos de, por ejemplo, en el ámbito de calidad de servicio, ¿cuál es el punto idóneo en donde yo voy a confiar de la marca, no? Voy a confiar con la marca a nivel de lo que es la capa de core, voy a confiar de la marca del tráfico a nivel de la capa acceso. Si tengo teléfonos IP, voy a confiar en la marca del teléfono IP o voy a confiar en la marca posible que me puede generar un dispositivo. Entonces, son distintas consideraciones. Es importante entender cuáles son las integraciones e interoperación entre los distintos modelos de clasificación. Como yo marco y defino clases de servicio, como lo mapeo con los códigos del DSCP, clases de servicio, para los que no lo recuerdan, sencillamente se basa en ocho clases de servicio, de la cero a la siete, y DSCP tenemos hasta sesenta y cuatro posibles valores de priorización del tráfico. Entonces, hay que tener esa interrelación importante entre un universo y el otro. Entonces, eso es lo que vamos a estar cubriendo acá. Con respecto a múltiples, bueno, ¿cómo, cómo, perdón, con respecto a múltiples, bueno, ¿cómo nosotros definimos dónde va a estar el rating de input point, dónde vamos a definir los grupos y cuáles las consideraciones a nivel de ancho de banda? Entonces, todas estas distintas premisas es importante dentro de una solución que nosotros estamos orquestando, estamos definiendo, estamos diseñando, estamos generando la estrategia para que esto pueda hacer sentido al negocio y, bueno, sea soportado entre la arquitectura y la solución. Por último, bueno, la automation, básicamente es descubrir y describir lo que son las APIs y los protocolos y la evolución en cuanto a la gestión de los distintos dispositivos de networking y seguridad, basado en programabilidad con modelos como JAN, NEFCON y RESCON dentro de estos conceptos de OpenTelemetry que hoy en día se definen como estándares y que es un 2B que el equipamiento, que las arquitecturas, que las soluciones tienen que tener, ¿sí? No sé si hasta ahora hay preguntas, comentarios, sé que han salido preguntas ahí en el chat y yo le he ido respondiendo a la medida de lo posible, pero no sé si alguien quiere compartir algo. Tengo una pregunta, Edgar. Generalmente, por ejemplo, cuando son este tipo de certificaciones así como tan profundas, se requiere más o menos tiempo de experiencia. Eso es algo más personal, ¿no? Pero, ¿se requiere más tiempo de experiencia? En tu opinión, ¿tú recomendarías algún tiempo de experiencia en estas tecnologías? Sobre todo en las primeras partes y en la parte de múlticas y la parte de calidad de servicio, pienso que, y bueno, también diría que en todo se requiere tener una cierta experiencia. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué opinas de eso? No, claro. Y mira, es tremenda pregunta. Mira, la verdad es que sí, la respuesta es sí. Se necesita tiempo. Y le respondo con un ejemplo de vida. Yo, por ejemplo, yo logré el examen de CCNA por allá en el año 2007, enero del 2007. Y claro, en aquella época, estamos hablando de enlaces One Conference Relay. Estamos conversando con respecto a access point autónomos. Estamos pensando todavía en RIT versión 2, un XRP, UCPF. BGP era solamente un protocolo para los problemas de servicio en las redes empresariales. Nadie conversaba con respecto a BGP. Y quizás era un poco más segmentado del conocimiento, ¿no? Incluso en aquella época, protocolos que quizás yo le voy a mencionar. Ustedes dicen, oye, eso hoy en día para mí es algo nativo, ya. Yo me levanto y pienso en esto. H, SRP, BRP, GLBP, que son los protocolos de gaido redundante al primer salto. Eso era parte del track de CCNP. Eran cosas que tú decías, wow, mira, yo para llegar allá, todo lo que tengo que lograr, ¿no? Bueno, entonces estaba el examen, el CCN, la Routina Switching, y en paralelo estaba el CCDA. Y Cisco decía, mira, el candidato a un CCNA tiene que tener al menos entre un a tres años de experiencia práctica profesional. Y el CCDA, ellos decían uno a tres años, o sea, lo veían como paralelo, porque estás implementando y a su vez estabas definiendo, armando distintas arquitecturas. Pero había el otro nivel, en este caso el CCNP, en el que el entonces eran únicamente cuatro exámenes, hoy en día hizo como ocho, y estaba el CCDP, que era un único examen. Pero tú para lograr el CCDP, que es el profesional en el diseño, tú tenías que tener Routina Switching del CCNP, más este examen. Entonces, ahí tenías como el camino, ¿no? Ibas por estas cuatro y tomas un examen, tenías dos exámenes de certificación. Y Cisco te decía, mira, para lograr o tener, o ser un candidato idóneo, entre comillas, para un CCNP, tienes que tener al menos siete años de experiencia. Claro, ahí había otras cosas bastante importantes que cubrir. ¿Qué voy con esto? Y respondiendo un rato a tu pregunta. Si bien, si bien las tecnologías han avanzado, han evolucionado, y como mencionaba, creo que era Enrique, el chico de apellido Luque, porque hablamos de la apellido, hoy en día no todos, no todos hemos tenido la oportunidad de convivir, de diseñar, de enfrentarnos a soluciones definidas por software. Por temas, no sé, naturales, pues hay compañías que siguen basándose en un modelo tradicional, o que apagas con todo este proceso de tercerización de servicios, responsabilidades, se hace cargo otra empresa, pero no todos tenemos la oportunidad de empaparnos de esa oportunidad, de vivir esa experiencia. Entonces, sí, la respuesta es que hay que tener un poco más de tiempo en cuanto a madurez de vida, madurez personal, para decir, mira, voy a irme por este examen. Quizás yo te diría, mira, tener al menos unos dos o tres años ya trabajando, operando y diseñando soluciones definidas por software. Porque lo tradicional es no tradicional, ya muchos lo manejamos, ya sabemos que una capa core, una capa distribución, una capa acceso, perfecto. Pero cuando hablamos ya, por ejemplo, soluciones definidas por software, ¿dónde busco determinado feature? ¿Cómo saco tal reporte? ¿Cómo mitigo un ataque? ¿Qué me está generando este feature wizard que me está generando el SD Access? Entonces, hay cosas que en la práctica hay que ir adquiriendo de manera tal de poderlo entender, poderlo diseñar y poderlo operar. Por ahí vi que alguien levantó una manita. Sí, yo quiero preguntarte de ese que tienes puesto ahí, de la automatización. ¿Cuál es, qué es lo que logro yo con este CSNP en automatización? Porque uno podría tener un curso de Python, ¿cierto? Podría tener algún conocimiento en Ansible. Pero cuando nosotros somos multimarca, lamentablemente por el lado del cliente. Por lo tanto, cuando tú manejas una API, va a depender de a quién le estés pegando, a qué tipo, a qué equipo. Puede ser un balanceador, puede ser un firewall, distintas marcas, un controlador de Wi-Fi, distintas marcas. Entonces, la pregunta concreta es, este CSNP, ¿qué me otorga, qué me entrega? ¿Me entrega cosas amplias de conocimiento? ¿Qué es lo que realmente me entrega? Te entrega herramientas para poder diseñar arquitecturas y soluciones basadas en tecnologías SIG. Que pueden ser interoperables, porque al final son tecnologías interoperables. Pero a eso va. ¿Por qué, por ejemplo, como tú bien mencionas, hoy en día muchos somos multimarcas? Pero bueno, pasamos por procesos en los cuales, o sea, hay que hacer actualización y renovación tecnológica. ¿Cómo es el proceso burocrático? Tengo que llamar a un partner especialista en determinada solución y que me empiecen a contar cómo es su sabor, cómo es su historia con respecto a SD-WAN. Por ejemplo, me voy a hablar que este es el mejor, que estas son sus bondades, que estas son sus bondades. Todas me voy a hablar de eso. Viene el otro y te voy a hablar de SIG. No, SIG tiene los controladores, los números, los números, los números. Entonces, es poder ir entendiendo de mejor manera cómo poder orquestar, diseñar una arquitectura basada en esta tecnología. La metodología de diseño de redes definidas por software, tal cual. Porque claro, yo a lo que voy a ir, como le mencioné, respondía a la pregunta Miguel. Un tanto, las redes tradicionales son maduras. Hoy en día, nosotros lo que ya tenemos, algunas heridas en el cuerpo y años de vida, entendemos esto y ya hoy en día entender y meter la inteligencia artificial, mecanismos y algoritmos de machine learning a los dispositivos. Porque no es cambiar una caja por una caja, sino cuáles son las bondades, cuál es el valor agregado que esto me agrega y me aporta a la solución. Sí, básicamente a eso se entrega, a eso se define. Como tú bien decías, una API es una API, una API hoy en día es totalmente estándar, es abierta, porque tiene la capacidad de adaptarse al equipo que tú necesitas hacer la consulta o necesitas hacer el rollout. Entonces, básicamente después, en el caso de automatización, porque el examen no es de automatización, es de diseño de arquitectura, es cuál es el modelo que yo tengo que tener para poder generar este mecanismo de automatización. ¿Cuáles son los protocolos que yo necesito activar y cuáles son las capacidades que el equipo tiene que contener o soportar para que pueda ser automatizable? Eso es parte de lo que se entrega en este apartado de automatización en este curso de diseño de redes empresariales. No sé si ahí respondí la consulta. Sí, ahora entiendo, es un conjunto de dos. Ya, me refiero a que, claro, que cada índice que pasaste estuvo llegando al último de automatización. En el fondo, todo el conjunto para el arquitecto. Ya, entiendo. Bueno, cosas importantes que yo voy a agregar dentro del curso, o sea, que como bien no es un curso, y usted lo ha visto, no es un curso para retos de configuración. Del que implemente primero en la arquitectura y que me entregue la optimización a nivel de subnetting. Y a ese nivel, hoy en día, son otras mallas, son otros cursos que están enfocados a eso. Tenemos totalmente la disposición para aclarar cualquier tipo de duda, pero vamos a basarnos en retos de diseño. Entonces, por ejemplo, ahí hay un reto que dice, mira, el objetivo de esta actividad es poder aprender qué cosas tener en consideración dentro de los requerimientos del cliente para poder generar un diseño totalmente resiliente dentro de una solución Cisco SDIGUAO, basado en estos requerimientos. Entonces, ahí nos dice, mira, en este caso, el gerente de lo que es el banco, el primer banco internacional federal, bueno, básicamente recibe una recomendación para generar este tipo de soluciones. Él planea refrescar y consolidar la red WAN como parte de este diseño y qué vales son las consideraciones que yo necesito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí nos dice, mira, la solución tiene y tiene soportada o necesita ubicar 200 sucursales. Voy a colocar un dispositivo, dos dispositivos, ¿qué protocolo se va a recomendar? ¿Cuáles son los equipos que voy a ubicar en los de la center? ¿Qué tecnología voy a ocupar? Entonces, parte de esas consideraciones es importante tenerlo acá para decir, mira, esta es la solución que se diseña, que se recomienda, y esta es la estrategia sugerida a nivel de recomendación. Obviamente, un nivel bastante alto nivel porque son casos de estudios teóricos en ese sentido, pero que son realidades que hoy en día nosotros vivimos en la actualidad. Entonces, es parte de eso. Cosas importantes que yo, dentro de mi rol profesional, puedo ayudarles. Miren, cosas que me interesan. Mira, una de las cosas hoy en día que nosotros vivimos muy constantemente es ese caso. Tengo un cliente, tengo una empresa ABCD, que está pasando por un proceso de renovación y refrescamiento tecnológico, y quiere salir de su solución WAN tradicional. ¿Queréis implementar? Es de WAN porque es la tendencia, es el mercado. ¿Cuáles son los equipos que yo necesito ubicar? ¿Cuáles son los equipos que necesito posicionar? Ah, mira, puedo agarrar un data chip y le damos el data chip entero y decir, mira, aquí esto, esto, esto. Pero es más complejo. Pero internamente nosotros tenemos recursos que nos permiten, de alguna manera, aligerar esos tiempos, ¿no? Y aquí yo les muestro un, nosotros le definimos la calculadora de recursos, básicamente en base a los valores absolutos. Podemos entender, mira, por ejemplo, equipos chiquititos, 1121, 1131, 1161. Acá tenemos, no sé, capacidad de truco a nivel desde IWAN. ¿Cuánto es como un perfil a nivel de IPC? ¿Qué significa un tráfico a IMIX? ¿Cuáles son los distintos perfiles que evaluamos en los distintos roles? Entonces, cada uno de estos valores te va a mover el diseño, te va a mover las consideraciones, te va a mover la evolución en base a la arquitectura que se está diseñando. Entonces, así como esto, hay otras cosas que yo voy a ir incluyendo dentro del curso porque, si bien la bibliografía es un libro en la cual está basado en lo que es el blueprint estándar, pero hay cosas y herramientas internas que nosotros tenemos de primera línea, como las de Cisco, para poder tener recursos para tomar una decisión mucho más efectiva. Entonces, parte de esas cosas yo las voy a fusionar dentro de lo que voy a ir diseñando de la bibliografía del curso. Por ejemplo, acá yo les muestro algo muy sencillo. Yo les hablaba de la observabilidad, ¿sí? Y esto, por lo menos, es un producto, es una solución que hoy en día está corriendo, está soportada. Ustedes, quizás, lo que sigue en LinkedIn, que son los mil ojos, esta fue una compañía que Cisco adquirió hace unos cuatro años y nos permite a nosotros poder generar estas pruebas dentro de la arquitectura y nos trae, no sé, por ejemplo, prueba sencilla. Mira, desde un agente, un agente sencillamente puede ser un plugin, un software que se instale a un endpoint, un PC, un escritorio, un notebook, este puede ser desplegado a esa gente, un servidor que esté on-premise o esté en algún data center físicamente, o incluso un agente en la nube. Entonces, nos permite generar toda esa trazabilidad, toda esa ruta, todo ese camino, y poder generarnos estos distintos saltos que nos puede generar la visibilidad de lo que está sucediendo. Aquí, por ejemplo, yo les traigo una visual de, no sé, las pérdidas de paquetes desde distintos agentes que están desplegados en el mundo hacia una página web de un banco. Entonces, él nos muestra, mira, los distintos saltos, las direcciones IP, cuáles son las consideraciones en base a tiempos de respuestas, degradación de los servicios en los distintos puntos. Entonces, esto también yo lo puedo integrar en lo que se conoce como One Insight. Que básicamente es dentro del mismo dashboard del manager de Zipon, traer toda esta telemetría y tenerlo en el mismo dashboard para dar respuesta al negocio. Entonces, son parte de esas consideraciones importantes que tenemos que tener en la, en la matriz, para decir, mira, esta es la arquitectura idónea, estos son los equipos idóneos, esta es la manera en cómo opera y cómo se integra. Entonces, esas son las cosas que yo voy a ir agregando, voy a ir entregándoles para ayudarles a tener una visión mucho más amplia de lo que es un diseño de una solución o una arquitectura con equipamiento. Entonces, eso es parte de lo que es la invitación, ¿no? No sé, dudas, preguntas, consultas. Hambre también. ¿Bien? Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación? Bueno, la invitación primeramente es, bueno, es agradecerles el tiempo acá. La invitación, bueno, es poder acompañarlos en este proceso de lo que es la, la certificación Cisco-CNP. Como bien yo les mencionaba, bueno, la ruta que Cisco indica, bueno, básicamente es poder tener la especialización a nivel de core, a nivel de lo que es el examen principal, y luego la especialización a nivel de lo que es diseño. Y esto, bueno, lo que nos va a acompañar es poder lograr nuestros CNP en el ámbito de Enterprise Networking, ¿no? Que básicamente es una certificación del mercado muy respetada, este, hoy en día, hoy en día da un plus y un nivel, este, prestigio a nivel profesional importante. A nivel salarial, también es otro tipo de, de conversación la que se tiene cuando estamos hablando con respecto a un CNP. Entonces, ahí, bueno, mucho más, pero se entiende cuál es, cuál es el esfuerzo que hay, cuál es el nivel de conocimiento. Y, como yo les mencionaba, hoy Cisco se ha preocupado en el hecho de, de poder generar currículas profesionales que les ayuden a entender y obtener los conocimientos para generar profesionales de mayor calidad y mucho más competitivos en el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, hay dudas, hay consultas. Y abran los micrófonos y, bueno, compartimos un ratito más. Yo por acá, otra vez, yo te digo, me gusta mucho la certificación, está brutal, sobre todo la parte de los challenge. Me parece, uff, increíble. Yo, yo, a mí lo que me preocupa, y bueno, de repente a lo mejor me lo puedes aclarar y tú, por, 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 tú me guías, este, una de las cosas que veo es que está muy, como que tienes que pasar por un camino, aparte de lo que ya hablamos de la experiencia, por un camino ya de certificaciones que ya, o de estudios, por ejemplo. Por ejemplo, debes tener, por ejemplo, el SNP ya, o el SNP de Narci, veo que ya tienes que, por ejemplo, a mí me llama más la atención la parte de CD1 y la parte de Cloud, ¿no? Eso se complementa, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres irte por la parte de Cloud con esto, a si tú no hayas pasado por un camino de Narci. Claro, sí, tal cual, y bueno, y una de las cosas que, buena pregunta, y una de las cosas que yo le decía a James cuando le dije, James, voy a volver a dar clases. Y me decía, ¿en serio? Sí, bienvenido. Yo le digo, pero no me voy a lanzar un banco, no me voy a hacer un Narci, quiero irme por el de en serio. Y él me decía, ¿en serio? Sí, porque es una visión distinta. Entonces, yo digo, yo tengo que aportar mucho en todo esto, porque yo viví mi historia profesional, yo fui ingeniero de soporte en mi inicio, después fui todo lo que fue la parte de seniority a nivel de implementación de las arquitecturas de soluciones. Entonces, claro, hay otro know-how allí que tú traes, porque lo viviste, y a nivel de lo que es el diseño de arquitectura te suma mucho a nivel del posicionamiento de la solución. Y sí, la respuesta es sí. Y mi misión es poder guiarlos, acompañarlos, darle los tips, darle las herramientas, los recursos, para que vayamos cerrando esos gaps de conocimiento y generar la mayor madurez posible. Y eso es parte de mi compromiso como guía e instructor dentro de esta nueva oferta de cursos dentro de Cloud Cloud. Muchas gracias. Está espectacular este currículo. Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguna más? ¿Una pregunta, duda, consulta? Bueno, y si lo vas a ver tú, está garantizado. Es mío, es mío, es mío, es mío de curso. Bueno, bueno, si te hagan una pregunta. Dale. Yo encuentro carísima la certificación, por lo cual quiero aceptar una pregunta. ¿Qué pasa si fallas en la primera? ¿Tienes opciones? No. No, bueno, creo que sí. Creo que sí. Ahí hay corrido. Mira, yo creo que... A ver, recientemente sí colapsó un programa como... Creo que tienes que esperar unos dos semanas. Algo así. Pa' volver a hacer. Ex-man. Retake. Déjame buscar. Porque si lo leí, no lo he probado. No lo he... Retake, por decir... Pero si hay una promoción hoy en día que te permite como tomar dos intentos por un mismo examen. Pero creo que obviamente hay que pagar un poquito más. Ya te veo. Pero sí, yo alguna vez... No, no, nunca lo vi a la línea chiquita. Pero sí sé que hay una... Como una promoción en la cual te permite como dar un segundo intento. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, tú dices, bueno, el examen es caro. Son 300 dólares. Este... No está escapado de la otra marca. Porque, por ejemplo, un NS4, el examen te cuesta 400. ¿Sí? Entonces, también es importante eso. Este... Claro, por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero... Quiero resguardarme y voy a... Quiero dar dos intentos del curso de diseño. Creo que son 500 dólares. Es decir, te ahorras... O sea, de cada intento te salen 250. ¿Qué ocurre allí? Y que es la desventaja. Que si pasas a la primera, no te van a regresar los otros 250. Eso creo que es así. Tengo que revisarlo porque... Digo, yo sé que está la publicidad. Pero yo no me he sentado a leer el detalle de cómo es la estrategia. Creo que no son para todos los exámenes. Creo que es para los CORE y creo que el CCNA. Creo que es así. Pero lo busco y ahí se los comparto. Ok. Muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿hay alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algún otro comentario? Es Ricardo Tapia, Santiago. Soldado de infantería. ¿Quién al riesgo? 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 Bueno, compañeras y compañeros, por mi lado. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la pregunta. La verdad que uno de las cosas que uno más rescata es la interacción con las personas. Y bueno, por allí, de igual manera, la grabación de la sesión del DEC va a estar disponible. Se las va a compartir. Y yo sé que, bueno, ahora empieza todo un proceso de compañía por redes sociales para difuminar el mensaje. Siéntanse libres también de hacernos las preguntas que considere. Yo sé que tanto James como Kamesi del equipo va a estar totalmente dispuesto a apoyarnos ahí. Poder generar una estrategia económica que les permita poder tomar el curso. Y por mi parte, bueno, totalmente comprometido a ayudarlos en todo este proceso de aprendizaje. Y por mi parte, bueno, también consulta antes de irnos. El curso que tiene ningún requerimiento de PC para tener una PC especial. Pero todo va a estar en IBI. No, en este caso nosotros no tenemos que hacer configuración de equipo. Vamos a diseñar. Vamos a eso. En este caso de negocio, o sea, es más manual de este. De este. De este. De... De teórico, sí. Teórico, diseño, dibujar. Bueno, Marcela, Marcela fue alumno en mi en DUO. Y una de las cosas que hacía, y DUO es un instituto profesional acá en Chile, en una universidad. Y una de las cosas que yo hacía, era un ejercicio que les decía a los chicos, traigan lápices de colores, crellones, como decimos nosotros los venezolanos. Y traigan hojas blancas, y les ponía una topología, una topología que estaba corriendo en el antecesor. Y DUO, ¿verdad? Él fue el padre del... Y todo estaba totalmente en negro, y ellos solamente tenían que ir dibujando a nivel de... Y DUO web, ¿viste? Y dibujando lo que iban descubriendo a nivel de configuración, show versus, show CDP, y ir armando la arquitectura. Y, a ver, parte de parte de lo que a mí me gusta, hacerlo un poco más didáctico, porque al final uno también tiene que aprender divirtiéndose. Claro. Bueno, muchas gracias a él. No, a ustedes, que estén bien, pues. Gracias a todos y a todas. Gracias, un gusto. Saludos. Chao, pues, buenas noches. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.